¡Suscríbete al canal! ...gordo de ojos, ronroneo... ...sigo con Chino. Sos tan linda y tan graciosa que... ...la wey... Basta, ya dijimos que esto ni va más. Sí, sino... no va más. Pensé que era de despedida. Nada más. ¿Yo la llevaste desde allí a tu mujer? Claro que no te lo llevaste a la cama, ¿no? Como siempre. ¿Pero en qué quedamos? ¿Querés cortar o no? ¿Me hacés una escena de celos ahora? Es como... el beso. ¿Ves? De amor. Sí, perdón. No... no me di cuenta. Eh... tenés razón, no... no hablamos del tema, ¿vale? ¿Qué te parece? Noni, yo no quiero lastimar a nadie. En serio. Pero... es muy difícil esto para mí. Trabajamos juntos. Nos vemos todos los días. Nos reímos. La pasamos bien. Qué sé yo, por... yo pensé que iba a ser más fácil. Yo te quiero. Tano. Una mermeladita nada más. ¿Te estamos hablando? Soy tu esposa. Me merezco dos o tres. Si tenés razón, gorda. Toma mermeladitas más para vos. Disfrutala. Tranqui. Ahí tenés otra palabra graciosa, mira. ¿Mermeladita? No, no. Esposa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.